¡Suscríbete al canal! Pero la mayoría de las cosas a las que quiero jugar también quiero subirlas Porque claro, las veo, las siento, las toco, las... Y creo que son series pues que van a ser muy entretenidas Pero no debo Los que estáis en este canal desde hace ya bastante tiempo Pues sabéis que yo antes subía muchísimo vídeo Subía vídeos diarios Y ya no lo hago Ya no tengo un horario fijo como antes No puedo subir tantos vídeos seguidos como antes Y bueno, esto también se debe a que me he dado cuenta de que en mi canal como tal Pues no funciona bien de esa manera Sobre todo para mí Es decir, yo he llegado a tener como dos meses de vídeos adelantados diario A vídeo diario O sea, he llegado a tener 60 vídeos programados Con antelación Por el tema de la universidad Los exámenes, los proyectos, los trabajos, en fin Eran cosas que yo veía que venía una época dura Una época de exámenes Que no podía dedicar tiempo a otras cosas Y me hinchaba a grabar Y para dejarlo listo con la mayor cantidad de antelación posible Pues bien, eso yo ya no lo hago Sinceramente en aquella época pues Muchas veces grababa por grabar Me forzaba, por así decirlo, a jugar Para tener vídeo diario Tener vídeo por adelantado Y en cambio Con este giro que le he dado a mi canal Pues estoy mucho más contento que antes, la verdad Creo que eso se nota Se nota en lo que hago Se nota en cómo edito Se nota en cómo guionizo Cómo hago las escenas Comparado con antes La verdad es que Me parece que la calidad en general del canal Ha mejorado muchísimo Y si estoy en pijama, ¿vale? Es de Star Wars Y no sé por qué coño tengo puestos los cascos Cuando no estoy escuchando nada Aparte de hacerme el solo Pero bueno, aparte Que yo ya no me dedico a A grabar una serie Pegarle una intro Pegarle una outro Y a lo mejor Tres cortes tontos En medio Y subirlas, ¿vale? Yo ahora Si grabo una serie Puedo tardar perfectamente Hora y media En editar ese vídeo Hora y media Y sí Porque yo me trago mi vídeo entero Y lo edito A medida que lo voy viendo Y hasta que ese vídeo No me lo pueda tragar entero Y me guste Y me entretenga Yo os aseguro Que no os dejo de editar el vídeo Y aparte de esto Pues también estoy haciendo Otra serie de vídeos Y series Que necesitan De varias tomas Escenas Guiones Y mucho trabajo En general Como puede ser por ejemplo Pixelmon Pixelmon es una serie Que necesita de guión Sí o sí Al menos en parte Del capítulo Creación de diálogos Creación de personajes Las skins Creación del entorno Construcción En fin Muchísimo trabajo ¿Vale? No sabéis vosotros Lo que me ha costado hacer Ese primer capítulo No lo sabéis bien Y bueno Ahora que tengo Buen internet Pues también he empezado A hacer directos De una serie en concreto Final Fantasy XII He empezado a hacerla en directo Y me lo paso increíble De verdad Sobre todo con vosotros Con los que venís Comentáis una barbaridad Me intentáis trolear Me intentáis ayudar Algunos entran Se van Dejan el like Otros se lo ven resubido Se ven directos De una hora Dos horas resubidos Y me comentan Y a mí eso Me encanta En serio Me encanta Pero sobre todo Aparte de que me encante El tema del directo y tal Es que avanzo muchísimo En el juego Si son juegos largos Pues avanzo muchísimo Porque no es lo mismo Grabar 20 minutos Que hacer un directo De una hora O dos horas Total Que yo ahora mismo Lo que intento Es subir vídeos Más o menos Cada tres días Algunos Dos Otros cuatro días Más o menos Vale Intento tener Dos o tres vídeos A la semana Y no puedo tener Tantas series Como tenía antes Porque series largas Como Pokémon Colosón Como Final Fantasy Hasta el infinito Vale No acaban No acabarían En la vida Así que lo que voy a hacer Vale Como quiero Jugar tanto Y no puedo permitirme Tener tantas series Lo que voy a hacer es Subir más directos No solo de Final Fantasy XII Sino por ejemplo Pokémon Colosión ¿Esto quiere decir Que voy a dejar de grabar vídeos De Pokémon? No Vale Simplemente que Si me veo Que el próximo vídeo De Pokémon Que vaya a subir Como ahora Es que el último vídeo Que subí de Pokémon Fue hace ya una semana Y hasta por lo menos El sábado No podría subir al siguiente Si es que lo grabo Si es que no Tengo otra cosa Que me hurja Subir antes ¿Sabes? Que me apetezca más Entonces Es mucho tiempo Es que es muchísimo tiempo Son casi dos semanas Entre capítulo y capítulo Así que para evitar esto Y para poder volcar Más contenido al canal Y también Poder Como quien dice Interactuar más Con vosotros y tal Pues he decidido Que voy a hacer Series En plan Voy a grabar Este capítulo Pero si veo Que no voy a poder Grabar el siguiente Hasta dentro de mucho Pues hago un directo Hago un directo De una hora Dos horas Porque ya os digo Puedo tardar Media hora En grabar el episodio Hora y media En editarlo Dos horas Tres horas En renderizarlo Y otras dos o tres horas En subirlo Pues prefiero Que todo ese tiempo Se invierta En un directo De una hora Dos horas Lo que apetezca ¿Vale? De series Así que voy a tener Voy a tener series Que intercalen Episodios grabados Con episodios en directo Y si os acabo de contar Toda mi puta vida Y no le interesa a nadie Pero el resumen Es que las series Van a tener capítulos Grabados Y capítulos en directo No todas Series así como Que yo vea Que no puedo subir Muy seguidas ¿Vale? Incluso he pensado En abrirme el Twitch Y hacer algún directillo allí Que suelen ir con Menos delay Suelen, no Es que van con menos delay allí Aquí tienen como Veinte segundos de delay Y allí tienen como Tres o cuatro creo segundos Y en los comentarios y tal Pues se puede ir más Más rápido A la hora de interactuar Con la gente y tal Y bueno Había pensado incluso Abrirmelo Y resubir los directos A YouTube Alguna vez O no sé Pero tampoco es algo Que yo tenga ahora mismo Muy claro Porque yo de Twitch La verdad es que no conozco Nada Así que eso Los capítulos que hagan directo Serán la continuación Del capítulo grabado anterior Y se va a resubrir Para que podáis seguir viéndolo Si lo queréis ver resubido Para la historia y tal Que no perdáis el hilo Y comentaros Que yo de los directos Aviso con muy poca antelación Y los aviso todos Por Twitter Porque es en plan Hoy Puedo hacer directos Porque yo no puedo Yo no sé si voy a poder Hacer directos De aquí a una semana O de aquí a dos días Yo tiene que ser en el momento Hoy puedo hacer directos Así que en diez minutos Voy a empezar el directo Y aviso por Twitter ¿Eh? Aviso por Twitter Sí o sí Y efectivamente Cinco minutos después de avisar De que en diez minutos Empiezo el directo Ya he empezado el directo Porque soy así ¿Vale? Soy así Así que si queréis saber Cuando vaya a hacer directos Lo que deberíais hacer Es seguirme en Twitter Tenéis el Twitter en la descripción Todos los vídeos Tienen la descripción De todas mis redes sociales También tenéis la fanpage De Facebook Que está asociada a Twitter Así que lo que yo escriba En Twitter También se ve en Facebook Por si tenéis Facebook Y no queréis Twitter Y esas cosas Yo es que donde más Me manejo es en Twitter ¿Vale? Y nada más Eso era todo El resumen es Que voy a cambiar A hacer más directos No solamente de Final Fantasy XII Para continuar con algunas series Que os animo A participar en los directos Os animo a comentar Me suelen hacer memes Me suelen hacer cosas Yo suelo También subir por Twitter Cosí también Te estoy haciendo el directo Y no lo suelo Me pasa muy bien Así que os animo A que os vengáis a los directos Que me sigáis en Twitter Para saber cuándo los hago Y que voy a hacer Bastantes más directos Que antes Eso sí A los directos Tenéis que venir en pijama Porque si no venís en pijama Sois mala gente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!